¿Qué es la tecnología de la humanidad? Es decirlo de alguna manera, pero que necesitamos reinventar y repensar la pedagogía para aprovechar todas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Y este es el secret, ponemos la tecnología en las sedes manos y nos dejamos libertad para hacer cosas. Una escuela con tecnología no debe ser una granja de pollastres, no nos tenemos que dar a comer el margen. Y que la característica fundamental, aquello que quizá define las posibilidades de esa nueva pedagogía, es que vamos a trabajar en red. Que ya no estamos solos o aislados en las escuelas, sino que estamos interconectados, tanto los docentes como los alumnos. Y que esa nueva manera de trabajar no es hacer lo mismo que hacíamos antes, seguir utilizando libros de texto pero electrónicos, seguir utilizando pizarras pero electrónicas y seguir utilizando métodos expositivos, sino que nos permite trabajar y colaborar juntos y nos permite convertir a los alumnos no solo en reproductores de conocimiento, sino también en creadores de conocimiento. Creadores de artefactos que pueden compartir por la red y pueden trabajar unos junto a otros. Ese ha sido un poco el núcleo. Lo que pasa es que también hay peligros. No todas las tecnologías y sobre todo las más comerciales, las que nos llegan quizá por influencia de las empresas, son adecuadas para este propósito. Hay mucha presión y mucha fuerza en seguir haciendo las cosas igual que antes, en controlar, en vigilar, en evaluar con nueva tecnología y mucho menos en crear y compartir. Ese es un poco el núcleo de la charla. Estas tecnologías emergentes van acompañadas de tecnologías emergentes. En realidad, estamos aprovechando las posibilidades que nos dan estas nuevas tecnologías. Yo creo que es una sociedad compleja y cambiando. Creo que cuando hacemos análisis de la escuela, del sistema educativo, en muchas ocasiones nos dejamos fuera algunos actores principales. Siempre hablamos del maestro, hablamos de los padres, hablamos de la administración educativa y hablamos de los alumnos. Es como una especie de triángulo y en medio ponemos a los alumnos. Pero eso no ocurre en el vacío, ocurre en la sociedad que tiene una historia. Y si alguien me preguntara quién es, quién ha, o la gente que ha determinado más la pedagogía en los últimos, no sé, 200 años quizá, pues los editores de libros de texto sin duda han marcado y siguen marcando el proceder de maestros y estudiantes y el hacer en las aulas. Tenemos un ministro de Educación, que es interesado en acabar la educación pública, que hemos organizado y, bueno, utilizan tecnologías muy nuevas, como los EIPATS, para presentar a nosotros en la necesidad de aquellas psicotéries escarcas. Tienen un increíble poder para modelar las prácticas que ocurren y lo que hacen tanto alumnos como profesores. Por lo tanto, en los análisis que hacemos de la implantación de nuevas tecnologías, no debemos dejarlos fuera. Y no dejándolos fuera, lo que no debemos es esperar que esos negocios, porque lo son, bueno, pongan a nuestra disposición nuevas tecnologías disparándose a los pies. Es decir, todas sus propuestas van a ir dirigidas a seguir manteniendo sus ganancias y su poder y su influencia tanto sobre políticos como sobre maestros y alumnos. Y, por lo tanto, creo que nos hacen falta más análisis sociológicos, políticos y económicos de la escuela. Para entender cómo funciona ese ecosistema y para intentar que el nuevo ecosistema que surge de las tecnologías de la información y la comunicación no entre de la mano de negocios que lo que quieren es perpetuarse. Y que, bueno, el interés de los alumnos, el aprendizaje y la sociedad, pues les dan bastante igual. Con una metáfora diría que no se puede poner a la zorra a vigilar al gallinero. No se puede poner a gobernar el sistema educativo de un país a una gente que no cree en la educación pública, porque lo que va a hacer es acabar con ella. Y es el momento que estamos viviendo en el Estado español ahora mismo y en Cataluña. Por lo tanto, yo creo que la gente, la batalla educativa se da en muchos frentes. Se da en las escuelas, pero también se da en las urnas y en la opinión pública. Y creo que, además, estamos en un momento mundial realmente complicado, en el que algunas instituciones, como la OCDE, a la que no he elegido nadie, se ha convertido en una especie de Ministerio de Educación del Mundo y a través de los documentos que edita y, sobre todo, de las pruebas PISA, las ha convertido en una especie de indicador de calidad aceptado acríticamente por parte de muchos gobiernos. Los medios de comunicación también han colaborado con bastante entusiasmo, sobre todo cuando aparecen rankings y cuando convierten un elemento, son los datos de una prueba, en una especie de Liga de Campeones de la Educación. Y cuando juzgan toda la educación de un país por una prueba que es parcial y que es muy sui generis. En este sentido, yo creo que la gente, en la ecuación de a quién voto en las elecciones, también tendría que poner la educación. Es cierto que el empleo, las políticas sociales son fundamentales, pero la educación es el futuro. Y no se puede seguir votando a un partido que, básicamente, lo que hace es intentar acabar con la educación pública y que la considera, pues bueno, una oportunidad de negocio, especialmente para sus amigos, y que financia con esa alegría, como por ejemplo regalando solares, a empresas privadas que quieren ofrecer lo que es un derecho universal y del cual se tendría que encargar las autoridades públicas elegidas democráticamente.